El nuncio apostólico se reunió con sacerdotes religiosas, religiosos y laicos de la diócesis de Loja para explicarles el proceso que desarrolla la Iglesia Católica para que el Papa tome la decisión de nombrar un nuevo obispo. Porque cuando no se conocen estas cosas, cuando no hay información, lo que nace es el morbo, lo que nace es el chisme. Entonces uno piensa que esto es como la política, yo me hago amigo del asambleísta y me nombran subsecretario. Aquí es distinto, aquí se hace una consulta muy amplia, se pregunta a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas, muchos padres y madres de familia, tres preguntas, ¿cómo está la diócesis?, ¿qué perfil de obispo necesita esa situación? Y se pregunta a cada persona que ofrezca tres nombres de posibles obispos. Dijo que una vez escogido a los postulantes, inicia una etapa de revisión de perfiles. Esta información es enviada a Roma, proponiendo una terna de tres nombres. Esos tres nombres son estudiados por la Congregación para los Obispos, que son 25 cardenales de distintos países del mundo. Cada uno va a dar su opinión y todo eso va a llegar a la mesa del Papa. Y el Papa, que es como una cuarta instancia, va a tomar la decisión de quién será el nuevo obispo de Loja. El proceso está en marcha y aunque es prematuro dar fechas, mencionó que se espera que para finales de este año, Loja ya cuente con un obispo. Pero esto se lleva unos meses, esto no es soblar y hacer botellas, esto no se hace de un día para otro. La consulta es muy seria, es muy amplia y estamos en medio de ello. Es la cuarta vez que visita Loja el representante del Papa en Ecuador, en su año y medio como autoridad eclesiástica para Mundo Visión, Joana Chamba. Gracias.